La Catedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey presenta a Jason Sjogren, economista ambiental y co-ganador del Premio Nobel de la Paz 2007. Jason Sjogren nació en Minneapolis, Minnesota en 1958. Desde joven le interesaban la música y la naturaleza. Aprendió a tocar la guitarra y creó un grupo musical de punk polka llamado Fligpoikerna, que en sueco significa Flyboys. Su viaje hacia la economía empezó en el pueblo de Clockett, Minnesota. Aquí disfrutaba de acampar y pescar en el bosque. Quería trabajar en temas ambientales y decidió que estudiar economía era la mejor opción. Por casi tres décadas ha impartido clases de microeconomía, economía ambiental, economía de los recursos naturales y economía experimental. Ha sido profesor en la Universidad Estatal de Los Apalaches, la Universidad Estatal de Iowa, la Universidad de Yale y la Universidad de Wyoming, donde ha dado clase desde 1995 y donde actualmente es Strzok Professor de Conservación y Administración de Recursos Naturales y director del Departamento de Economía y Finanzas. Su trabajo es notable porque ha expandido las fronteras de conocimiento de la economía ambiental. Sus hallazgos han contribuido a entender mejor las fuentes, costos y soluciones a los problemas ambientales. Ha sido reconocido por la Association of Environmental and Resources Economists por sus notables contribuciones profesionales y su liderazgo en el ámbito de la economía ambiental. Ha publicado más de 200 artículos en diversas áreas relacionadas con la economía ambiental y los recursos naturales. Ha sido coeditor de Resource and Energy Economics y editor en jefe de la Enciclopedia de Energía, Recursos Naturales y Economía Ambiental, publicada por Elsevier Science. Entre sus libros destacan... Introducción to Environmental Economics Environmental Economics in Theory and Practice Protecting Endangered Species in the United States Biological Needs, Political Realities, Economic Choices Private Property and the Endangered Species Act Saving Habitats, Protecting Homes Bioeconomics of Invasive Species Integrating Ecology, Economics, Policy and Management Species at Risk Using Economic Incentives to Shelter Endangered Species on Private Lands En 1997, fue nombrado asesor económico del presidente Bill Clinton para apoyar a la administración presidencial en su preparación para el debate del protocolo de Kioto. Una década después, fungió como economista del rey en Suecia. En 2007, obtuvo el Premio Nobel de la Paz junto con el equipo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, por su investigación que establecía una relación entre la actividad humana y el calentamiento global. Sjogren ha expresado Como economista me preocupa la eficiencia. Como político me preocupan las transiciones. Administrar las transiciones es lo que se requiere con el cambio climático. Nos estamos replanteando la forma en que nos enriquecimos. Nos estamos replanteando pasar de una economía basada en combustibles fósiles a algo muy diferente, incierto y más aventurado. Sjogren busca constantemente entender al ser humano. Sabe que, contrario a lo que se cree, los seres humanos no están motivados únicamente por una racionalidad económica. Con miras a encontrar otro tipo de respuestas a la pregunta sobre cómo pueden coexistir el ser humano y la naturaleza, se ha sumergido en actividades como leer poesía, leer a Shakespeare, componer música y tocar con su grupo J. Sjogren Shanghai. Más retador en todo el planeta hoy. En términos de entender lo que se compensa los retos, las oportunidades entre el desarrollo de una economía y la protección del medio ambiente natural que nos ayuda a vivir en esa economía que queremos y amamos. Lo que está sucediendo en este momento es que hace como un año aproximadamente los Estados Unidos y México y Canadá se pusieron de acuerdo, acordaron, trataron, de que nos íbamos a reunir en algún momento en el transcurso del próximo año y que íbamos a trabajar en conjunto como norteamericanos para sacar una estrategia para poder ver el modo de desarrollar una economía de bajo carbono, cuando sé que su economía depende muchísimo de los combustibles fósiles y también nuestra economía y también Canadá. Estamos todos en el mismo bote en el sentido de que nosotros promovemos nuestro crecimiento económico utilizando fuentes energéticas que contribuyen al cambio climático. Yo vengo del estado de Wyoming ahora y si alguna vez han estado ustedes en Wyoming puede ser que no lo sepan, pero si lo conocen, conocen el plan, el parque de Yellowstone y los Osos Grizzly y todas esas cosas. De ahí vengo yo. Ahí tenemos menos de medio millón de personas en todo el estado, así que es un lugar muy pequeño. Y cuando yo estaba creciendo, crecí en una ciudad en el norte de Minnesota, de un pueblo de 800 personas, así que yo vengo de un lugar pequeño. Yo soy como una persona pueblerina en un mundo de grandes urbes, tratando de entender cómo se compensan ciertas cosas, de lo que ocurre en nuestro mundo. Una cosa compensa a la otra. Ahora, apenas el mes pasado, los ministros se juntaron de nuevo y firmaron un memorándum de entendimiento en el cual los tres países van a promover una electricidad de bajo carbono, energía limpia, energética eficiencia, captura de carbono, uso de carbono, adaptación y pensar en cómo reducir las emisiones del sector gas y petróleo. Ahora, un memorándum de entendimiento dista mucho de una reglamentación obligatoria, pero por lo menos es un reconocimiento y una comprensión del trabajo que tenemos frente a nosotros al ir considerando, al ir pensando en el cambio climático. Entonces, si damos un paso atrás y nos alejamos de la política un poco, quiero enfocarme hoy en lo que yo hago, es decir, pensar en los temas económicos subyacentes. La economía, tenemos un modo muy particular, los economistas en economía, pensamos en economía en forma muy particular, no es negocios, no es finanzas, sino que se trata de balancear las metas monetarias con las no monetarias. Entonces, al hablar yo de economía, estoy pensando más como filósofo práctico o pragmático que como hombre de negocios. Se trata de compensar entre la capacidad para crecer y generar riqueza financiera y nuestra habilidad para mantener y acrecentar la riqueza natural. Estoy utilizando una perspectiva más amplia, entonces yo les voy a compartir mi perspectiva. En los últimos 30 años he estado haciendo esto y cómo enmarca las decisiones que yo tomo y enmarca las políticas o las opciones de políticas públicas que se me pide a mí que evalúe para quienes toman las decisiones o quienes ponen las políticas. Que si haya sido en la Casa Blanca o en el gobierno del Estado o en nuestros propios lugares locales como nuestra pequeña ciudad de Laramie, donde yo vivo actualmente. Y todo esto le da color a mi mundo porque como economista mi trabajo no es abogar por una postura en lo particular, sino por ayudar a un tomador de decisiones políticas a entender que se compensa entre una cosa y otra cuando hay muchas posiciones. Mi preocupación es decirle, mira, debe usted hacer X, sino que mi trabajo es decirle, aquí está X, Y y Z y estas son las cosas que se pierden y se ganan con X, Y y Z. Usted es el oficial o el funcionario elegido, a usted le toca tomar la decisión. Yo le doy la información y ellos tienen que decidir. Vamos a hablar de los principios fundamentales que funcionan en la economía climática. Voy a definir la economía. Es la habilidad para crear valor a través del comercio, a través del intercambio. Por eso el 99% de todos los economistas, por eso están a favor del libre comercio. Y por eso pensamos en el libre comercio y el telecán y que todos los tratados de libre comercio son en general una buena idea para abrir mercados. En nuestro caso, cuando pensamos en cambio climático, estamos pensando en una falla del mercado, en el que hay un bien público global. Que las temperaturas en todo el globo y los cambios en los patrones de clima, pues nadie es inmune a ellos. Y todos que contribuyen en términos de la reducción de las emisiones, esa contribución se la hace a todas las personas que viven en el planeta. Y a nadie se le compensa por eso. Entonces, en nuestra mente, este es el juego de coordinación global más grande que se enfrenta a este mundo. Si piensan en un juego de coordinación, si han visto la película Beautiful Mind sobre John Nash, ¿sí? Si vieron esa película, John Nash se ganó el premio Nobel de Economía por sacar diferentes conceptos de equilibrio. Bueno, el juego de coordinación global es cuando tienes muchos resultados potenciales y todos ellos son equilibrio. Y la idea es de que se pueda uno salir de una situación de bajo equilibrio a una situación de más alto equilibrio. Pero eso requiere que todos coordinemos nuestras acciones prácticamente de manera simultánea. Entonces, si yo digo, todo el mundo póngase de pie, se fijan, ni siquiera lo pudimos hacer aquí ahorita. Entonces, tratemos de hacerlo para lo del cambio climático. Cuando tienes a 7 mil millones de personas, 200 países y todos con intereses divergentes. Y esencialmente le estamos pidiendo a todo el mundo que al mismo tiempo en todo el planeta, de un paso atrás, se aleje de los combustibles fósiles, aunque los combustibles fósiles son los que nos hicieron ricos o que pusieron dinero en el banco y techo sobre nuestras cabezas. Entonces, todo el proceso de enfrentarse al cambio climático es discurrir qué tipo de mecanismos podemos utilizar, qué tipo de instituciones podemos desarrollar, cómo podemos realmente coordinar nuestras acciones, de manera que sin realmente decir gran cosa, todas demos un paso atrás en términos de nuestro uso de combustibles fósiles. No es fácil, es un problema descomunal. Uno de los grandes economistas que desarrollaron estas teorías, Thomas Schelling, de hecho desarrollaron estas teorías para la Guerra Fría y empezaron a pensar en cómo el bloque occidental, Estados Unidos, Europa, podría evitar una guerra nuclear contra la Unión Soviética. Hay muchos equilibrios ahí, incluyendo una destrucción total y completa versus que no se lance ni un solo misil nuclear. Y ese mismo tipo de idea y ese mismo tipo de juego de coordinación es lo que estamos considerando ahora en términos de tratar de desarrollar tratados auto-vigilados donde no se viole la soberanía nacional de nadie y que cada nación del mundo encuentre que le interesa a sí misma dar un paso atrás y reducir su uso de fuentes de energía altas en carbono o la producción de alto carbono. Pero de nuevo, se requiere que todo el mundo lo haga. Ahora, bueno, yo vengo de Escandinavia. Mi ascendencia es escandinava, mi esposa es sueca y mis padres eran suecos. Entonces, constantemente me están diciendo, pero los suecos, pues lo hacen solitos. Simplemente guían o toman la delantera y digo, qué bueno. Bueno, pero solamente somos nueve millones de suecos y solamente pueden hacer una diferencia mínima aún, llamándola de enteras solos. Tenemos todavía siete mil millones y pico de personas que hay que convencer que nos sigan. Entonces, esta idea de sacar tratados auto-obligatorios o auto-vigilados, pues es un modo de hacer que la estructura institucional sea de tal modo para que este lado de la sala y este centro de la sala y este lado de la sala estemos de acuerdo todos y además lo hagamos todos al mismo tiempo. Entonces, desde mi perspectiva, yo como economista, yo soy un agnóstico del clima. ¿Sí? Tomo la ciencia como me la dan. No cuestiono a los científicos porque yo no soy climatólogo. Puedo cuestionar sus enfoques, puedo cuestionar sus métodos y sus modos estadísticos, tal vez. Puedo cuestionar parte de su pensamiento y de su lógica, pero no puedo cuestionar la noción de que hay una probabilidad de que esto sea causado por el hombre. Ahora ya han asignado nueve de cada diez posibilidades de que es un tema al cual están contribuyendo los seres humanos. Estoy más bien buscando hacerme abogado de la eficiencia. Lo que estamos tratando de dar es más protección, no para nosotros, de hecho, sino para tus hijos y los hijos de tus hijos, porque ahí es donde los verdaderos problemas se van a presentar, van a surgir, van a emerger. Entonces, estamos hablando de darle mayor protección a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y sus hijos, así sucesivamente, al mínimo costo. Y estamos tratando de medir los beneficios para el mercado, todo lo que nos produce riqueza financiera y toda la riqueza fuera de los mercados como salud, ecosistemas, reducción de la contaminación del agua y todos los temas que van asociados con todo lo que damos por sentado de alguna manera, porque creemos que el medio ambiente es un bien gratuito. Y el modo en que yo quiero abordar esto con los hacedores de políticas públicas es como decirles que todo lo que hacemos es una especie de seguro para el planeta, como una inversión. Vas a manejar tu carro, así que compras seguro porque el gobierno te obliga o porque tiene sentido tener seguro, porque yo sé que tú eres un mejor chofer que todos los demás, pero pudiera haber algún idiota que no sea tan bueno que te pegue y tienes seguro por si acaso alguien te da un golpe, ¿verdad? Y esto es exactamente como lo pensamos. ¿Qué tan grande es el riesgo, digamos, de que un incremento en la temperatura de 3 grados centígrados o de 4 a 5 grados centígrados? ¿Qué tan riesgo, qué tan grande es el riesgo que estamos dispuestos a tomar y qué tanto seguro queremos hacer a un lado, poner, separar, guardar para un día malo en caso de que llegue ese mal día? Y para mí esto es tal como si fuera un médico, ¿no? Abre el corazón de alguien. Es un corazón, ¿verdad? Ah, bueno, ¿cómo se lo compongo o cómo pienso en él? Yo no estoy pensando en cuántas veces se le ha descompuesto el corazón. No he pensado en cuántos poemas ha leído esta persona y cómo ha influenciado en su corazón. Yo como cirujano trato de darle algún consejo de cómo pensar en su corazón. Esta es, pues, mi perspectiva con la que yo he trabajado desde hace 30 años. Así que al pensar en esto, típicamente, ¿qué acabo de hacer? ¿Yo hice algo o algo otro no? Ah, ahí estamos. Nadie me ha acusado jamás de ser un mago de la tecnología, conste. Yo pienso en esto desde la perspectiva económica, que son los mercados. Este es nuestro principal, valga la redundancia, principio organizador. Como en cualquier religión, tenemos principios fundamentales. El principio fundamental de nosotros es el de los mercados y la idea de que los mercados absorben toda esta información, todas tus demandas, tus ofertas, y se envía una señal pura a mí, que es un precio. Y mientras nadie me estorbe y nadie corrompe el precio, ese precio es informativo y ese precio nos ayuda a asignar recursos. Esa es la ciencia de la economía. He pasado la mayor parte de mi vida en los mercados faltantes como economista ambiental, platicando con los ecólogos. Les digo, nos falta un mercado para aire limpio, nos falta un mercado para agua limpia, nos falta un mercado de biodiversidad. Podemos crearlo. Y toda esta idea como cap and trade, como lo hizo Santiago en Chile, como tuvieron un problema de contaminación, formaron un límite de cuánta contaminación iban a permitir en el área o en la cuenca aérea de Santiago. Y fueron intercambiando permisos de contaminar para poder reducir la contaminación de manera costo efectiva. Ese es el modo en que piensan los economistas con respecto a los problemas ambientales. Desafortunadamente pasamos mucho tiempo con gente donde ni siquiera están pensando en los mercados, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen a los mercados como su principio organizador de vida? A ver, levanten la mano. Nadie levantó la mano. Estoy pasando este rato con todos ustedes que están aquí en el círculo inferior que no organizan su vida con respecto a si hay o no hay mercado o faltan mercados. Y así, al vivir en este mundo, lo que queremos hacer es traer diferentes perspectivas, diferentes marcos de referencia para poder tratar de asesorar a quienes son los que toman las políticas públicas y las hacen para mezclar. No tiene nada de malo que no existe el mercado. Como les dijeron, a mí me gusta la música y no hay mercado para la música. ¿O la regalas? ¿O qué haces con la música? Bueno, así es simplemente como funciona. ¿Cuál es el reto económico? Pero, perdón, tenemos un horizonte de largo plazo que tenemos que considerar. Y al ir considerando el PIB y la intensidad en uso de carbono, se vuelve más incierto la visualización del futuro. La liga entre los daños y las emisiones sigue siendo incierto en el largo plazo. No estamos al 100% seguros si se va a calentar más o se va a enfriar. En promedio sabemos lo que está pasando, pero esa es la historia del promedio famoso. La cabeza en el refrigerador, los pies en el horno y estás bien porque estás en promedio muy bien a temperatura, muy a gusto, aunque tu pie y tu cabeza pueden no estar de acuerdo. Tratar de entender qué tanto daño se está haciendo a cada temperatura, por cuánto tiempo y si podemos ser más inteligentes nosotros como para adaptarnos suficientemente rápido dependiendo del cambio. He visto dos estimaciones sobre esto. Hay un estimado que dijo que si los seres humanos invierten en tecnología y hay un avance tecnológico, si sigue la misma velocidad que hemos tenido en los últimos 100 años, vamos a dejar al 90% del frío del mundo, del carbono del mundo en tierra. Esto dice, considerando lo que hemos hecho en el pasado, si podemos sacar las mismas invenciones tecnológicas en los próximos 100 años, el problema queda resuelto. Es un punto de vista muy optimista. Hay otro punto de vista que dice, bueno, es poco probable que tengamos este tipo de ritmo tecnológico. Entonces, si tomamos las invenciones tecnológicas, digamos, entre, no sé, 1850 y 1950 y tuvieras que vivir con esas versus las invenciones del año 2000 al año 2016, como Facebook y todas las apps y sus teléfonos inteligentes, ¿en cuál preferirías vivir? Yo preferiría el agua corriente dentro de la casa, preferiría algunas de esas, perdón, algunas de esas lavadoras muy básicas. Yo me gustaría el invento de la lavadora de ropa, cosas muy interesantes. Yo sin mi teléfono y sin mis apps podría vivir. La pregunta es si vamos a poder hacerlo o no. En términos generales, entonces, lo que los economistas traten de decir cuando están abogando por la eficiencia es tratar de superar la pobreza. Pero en términos del cambio climático específico, estamos hablando de la reducción de los riesgos del cambio climático de manera costo efectiva para poder tener más recursos para educación, para investigación de las pandemias, la investigación en atención a la salud. Muy bien, cuando yo por primera vez me involucré en esto a nivel de políticas públicas fue en 1997, durante la administración de Clinton y el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto fue uno de los primeros intentos de hacer un tratado obligatorio para lidiar con el cambio climático. Habían habido muchas reuniones de pláticas donde se hablaba del tema, pero el protocolo de Kioto era un enfoque descendente donde se escogió a los principales participantes en términos del mundo industrial y se les convenció de hacer algunos recortes profundos. Al hablar de engosto, estamos hablando de unos 55 países del mundo que hicieran cortes importantes. Y el gran debate dentro de la administración en aquel entonces era si deberíamos de ser angostos y profundos o deberíamos de ser amplios y poco profundos y tratar de involucrar a todo el mundo en el mundo pidiéndole a todo el mundo que haga algo. Pueden pensar en esto en su propia mente, qué creen que sea un modo más efectivo de hacer que se haga algo, de lograr algo. En su propio grupo, en su propia familia inclusive. Queremos simplemente tomar un subconjunto de tu familia y pedirle que haga mucho o quieres que la familia entera un poquito y luego le puedes ir acelerando un poquito conforme van avanzando las cosas. Bueno, ese fue el gran debate, porque los beneficios en aquel entonces esencialmente, estábamos tratando de evitar una catástrofe donde estábamos hablando de que se descienda la circulación del océano, que se derritan los hielos polares con la noción de que iba a haber una reducción del PIB del mundo en un 20%. Entonces, la gran recesión de 2008, eso no sería nada en comparación con una recesión como esta. Entonces, el gran problema al pensar en estas cosas, particularmente el cambio climático, que son de baja probabilidad pero alta severidad como eventos. Y todos nosotros realmente no sabemos muy bien cómo lidiar con los eventos de baja probabilidad, de alta severidad o de alta gravedad. Caray, no sé si esto sea cierto. Existe aquí una lotería nacional aquí en México donde se pueden comprar boletos de lotería, sí, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo perfecto de un impuesto sobre los que no sepan de matemática, porque el retorno esperado es negativo, la probabilidad es tan baja y el premio es tan grande que la gente desconecta probabilidad con gravedad y piensan en lo que les da más miedo o el que les da la mayor felicidad. En este caso, ganarte la lotería, ves el premio sote, el premio ayer y dices, hay mucha gente que está comprando. Mientras más gente compre boletos, pues las probabilidades bajan y bajan, pero siempre piensas, ¿y qué tal si me la gano? Bueno, Wyoming acaba de introducir una lotería después de muchos años de nosotros estar yendo a Colorado para comprar nuestros boletos de la lotería y el lema que tenemos, ojalá que lo hubiera puesto aquí, es que Jacker Love, así se llama, un conejo mítico, nuestro conejo que tiene antenas como los renos, que trata de llegar a alcanzar una estrella, pero nunca la logra alcanzar, nunca la logra, pero lo que quiere decir en términos de la política de cambio climático, es que la gente batalla para pensar en cambios importantes en el planeta que tienen bajas probabilidades. Entonces, en la Casa Blanca, cuando Janet Yelling era mi jefa, ella era la jefe del Consejo de Asesores Económicos, ahora ella es jefa de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y el modo en que le logré llamar la atención después de meses y meses de tratar de llamarle a la atención, le dije que Escandinavia se podía congelar, que podía cambiar en la corriente del Golfo, y entonces dijo, ah, entonces hay que hacer algo al respecto. Y le dije, pero la probabilidad es bajísima, y dice, bueno, eso no importa, es muy grave, tenemos que hacer algo, porque ahora no queremos que se congelen los suecos, ¿verdad? Lo que dispara en nuestro cerebro para emprender acciones al pensar en el cambio climático, algo tan nebuloso, tan difícil de entender como concepto, es buena parte de la razón de la, porque se ve tanta retórica política que enfatiza los daños que podrían ocurrir potencialmente, y no se enfocan tanto en las probabilidades de que pudieran ocurrir estas cosas, porque pensar en los daños hace que la gente piense en cosas de manera muy diferente que al pensar en probabilidades. Los costos del Kioto son, si vamos a permitir que las cosas como poner un límite y comercio, donde ponemos un límite global a las emisiones de carbono y permitimos que las intercambien los países, y aquí era el gran temor, el gran vendedor en aquel entonces para el protocolo de Kioto serían los rusos, los rusos serían los más grandes vendedores de créditos de carbono, si tenemos un mercado global. Y no que no confiemos en los rusos, sino que fuimos escépticos. ¿Por qué? Porque ¿cómo estableces una fuerza policíaca internacional para el comercio de carbono? ¿Y qué tal si las Naciones Unidas, y no que tengamos, no que tengamos escepticismo sobre los Estados Unidos, ¿qué tal si Estados Unidos decide no comprar después de haber dicho que sí? ¿Quién nos va a venir a decir que somos niños malos? ¿Verdad? Digo, hay países grandotes, economías gigantescas, y entonces como tal tienes que llegar a un acuerdo de que realmente vas a respaldar y hacer lo que dices, pero bueno, involucrar a los países del BRICS Brasil, Rusia, India y China, o los grandes centros poblacionales del mundo, tratar de conseguir que ellos se incorporen, y adoptar nuevas tecnologías sin cambio de precio. Ahora, yo sé que esta es la parte técnica de una universidad, esto es un tecnológico, esto es lo que separa a los economistas de los ingenieros. Los ingenieros dicen, tenemos todas estas nuevas tecnologías, ¿por qué la gente no nada más las compra? ¿Por qué no las usan? Perdón, tenemos toda un anaquel de nuevas tecnologías, y los economistas están diciendo siempre y preguntando, bueno, ¿pero a qué precio? Bueno, pues, caray, son caras, pero funcionan, ¿no? Y nosotros decimos, sí, pero, 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 ya tienen muchos millones de capital invertidos, van a dejar ese capital ahí, mientras adaptamos las nuevas tecnologías. Entonces, hay una tensión enorme, ¿qué es lo que tienes que ceder para obtener estas nuevas tecnologías? Y las diferentes nociones de diferentes, digamos, pendientes para deslizarse por ellas. Al hacerse obsoletas las nuevas, las viejas tecnologías, no se les cambia con pequeños cambios, sino que se les sustituye por tecnologías totalmente nuevas que hagan algo completamente distinto. Y esta transición, por supuesto, no siempre es fácil cuando las tecnologías tienen tanta incertidumbre relacionada con ellos. Bien, llegamos al Cancún 2010, donde pusimos una meta de tratar de mantener el calentamiento global, o mantener el calentamiento global más o menos dentro de la tecnología, dentro de los dos grados Celsius, en promedio. Ahora, esta ruta va a requerir cambios muy grandes. Estamos hablando de cero emisiones de carbono de electricidad a mediados del siglo. Eso es difícil de entender, de sondear. Cero emisiones totales para finales de este siglo, y emisiones negativas en sectores importantes antes del final del siglo. Y estamos hablando de si podemos quemar la mitad de la reserva de los hidrocarburos para tener una posibilidad de llegar a este 2%. Son cambios descomunales en todo el planeta. Si esa es la meta en que nos hemos puesto de acuerdo como planeta, a través de la conferencia de partes de todos los involucrados. Y esto es lo que acordamos. Llegar a esta meta es algo enorme. Es realmente descomunal. Es algo grandísimo. La línea roja representa la ruta del status quo. Y podemos ver el año. Y podemos ver GHG, que son los gases de efecto invernadero aquí en este lado. Eso es lo que quiere decir esta sigla, gases de efecto invernadero. Y podemos ver la línea azul es para traernos de regreso a ese 2% para finales del siglo. La línea verde es un compromiso, un arreglo intermedio. Entonces, en términos de bajar las emisiones de carbono, tenemos un problema. ¿Por qué piensen en esto? Mira, este es un problema de almacenamiento y flujo. Es como una tina, llenas la tina, ¿no? Ese es nuestro almacenamiento, nuestra existencia de carbono. Y una molécula de carbono requiere más o menos 100 años para desaparticiparse. Y ahora, nuestras emisiones es la llave por donde le entra agua, la tina. Entonces, si está tapado la salida de la tina, o es más chiquito que el llenado, pues se va a llenar más pronto la tina. ¿Sí? Obviamente. Perdón. Lo que la línea azul está mostrando es que las fuentes de emisiones hacia la tina básicamente tienen que apagarse para mediados de siglo. Esto es difícil de comprender para la mayoría de nosotros que estamos acostumbrados a movilidad en un carro, en un automóvil, o a que yo llegue aquí en avión, o a cualquier otra forma de transporte, o simplemente poder encender las luces en la casa o en la oficina. Esto no es un cambio trivial. Ahora, hay dos puntos de vista económicos genéricos, dependiendo del tipo de economista que seas, o la economía en la que tú creas como economista. Una es la economía deliberada, es decir, todavía tenemos tiempo. Y luego está la economía urgente, que es, oye, ¿qué diantres estamos esperando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hay que hacer algo ya? Echemos un vistazo, pues, a estas dos posturas. La economía deliberada, el punto de vista deliberado, es que lo que necesitamos hacer es descender la velocidad de la acumulación de gases de efecto invernadero. Necesitamos desacelerar. Es como que tenemos que ir cerrando las llaves de la tina, no decirlo de ese modo, las llavecitas de la tina y cerrándolas. La política de tratar de poner todo a cero es demasiado prematuro, estamos sobrereaccionando, vamos a perturbar muchas cosas. Es como darle un giro a un acorazado o darle una vuelta a un elefante. No puedes girar un barco enorme sin voltear el barco. Tienes que planearlo para que dé la vuelta paulatinamente. Tienes que pensar en términos de adaptación. Hay que pensar en términos de ir cambiando, cómo manejamos las cosas. Y los seres humanos generalmente son bastante buenos para eso. Para hacer cambios graduales, muy buenos. Y todavía tenemos tiempo para crear esta gobernancia global, eficiente de cambio global, de cambio climático. Todavía tenemos tiempo para llegar a una ruta que podamos acordar todos, acuerdos voluntarios de autoimposición y que no haya una imposición de ningún otro país y podemos encontrar una ruta para hacer esto. Esta es la noción de que tenemos muchos caminos para ir aterrizando en una economía baja en carbono. Y estos caminos pueden tardarse, digamos, de 10, 20, 30, 40, 50, 75 años para ir haciendo la transformación de lo que consideramos ahora una vida normal en lo que consideramos una vida baja en carbono. Y que la mejor estrategia es ir discurriendo, cómo ir estableciendo instituciones para que cuando vayamos retirando el capital actual, lo cambiemos por un capital que no sea de alto carbono y que no tengamos un efecto de rebote como cuando te compras un Prius, un carro híbrido, antes que andabas a 50 kilómetros y ahora andas a 100 kilómetros porque te da muy buen kilometraje. Entonces, mientras no haya un rebote en el comportamiento o no haya un rebote muy grande, entonces podremos pensar en esta ruta. Y esto lo han tomado muchos economistas. Puede ser que ustedes conozcan a Dorthaus, a Mendelssohn, a la gente que está haciendo, hablando, trabajando con cambio climático. Y él, este es su punto de vista en términos de la entrega al mercado. Muy bien. La economía de la urgencia o de la emergencia es qué estamos esperando. Esto es el Secretario de la Escuela de Economía de Londres. Si ustedes están trabajando con alguien como yo, que ya soy un economista ambientalista y empiezo a hablar de cambio climático, para decir, bueno, pues sí, mírenlo, mírenlo. Ya es un verdoso, ya trae barbota, anda en el bosque, toca música. Caray, ¿por qué lo tomas en serio? Él se preocupa por, pues no sé. Pero Sir Nicholas Stern, es muy propio, un señor inglés, tiene Sir Sir en frente de su nombre. Es un británico muy propio, un economista así muy... Y cuando él se pone nervioso, entonces ponte nervioso tú también. Cuidado. Porque él es muy propio, muy... Cuando yo me pongo nervioso es otra cosa. Pero si él se pone nervioso, me pongo nerviosísimo yo. Digámoslo así. Porque típicamente no es un economista ambiental, no es un economista que se pase el tiempo haciendo lo que yo hago, sino que es un señor muy serio y que ha abandonado su carrera como macroeconomista. Perdón. Es un economista financiero. Se ha enfocado en los últimos años de su carrera y se está enfocando ahora en cambio climático. Ha sido una transformación descomunal, enorme, grandísima. Y nos ha pescado a muchos de nosotros. Por sorpresa, no esperábamos que alguien como él cambiara. Y sus argumentos son de que existen los efectos tipo ratchet. Al hablar de efectos ratchet, quiere decir que hay bienes y esencialmente llegas a un resortito que hace que te subas como un gato. No son cambios lineales. Son cambios como con un gato. No son cambios lineales en los daños. No es algo suave como una rana que se está cociendo en agua. No es un pequeño cambio de temperatura hasta que te cueces como ranita, sino que vas muy despacito y de repente un salto. Un salto y empiezas a hervir. Estos puntos de inflexión para él son un punto muy importante que le preocupa. También los encerramientos tecnológicos le preocupa. Esencialmente estamos encerrados en una economía de combustibles fósiles. Esto es un cerramiento tecnológico. Nos trae riqueza, nos trae lo que queremos, pero salirnos de esa economía es sumamente difícil. Conforme se van desarrollando otras economías, China, al irse haciendo cada vez más poderosa, al hacerse más poderosa la India, al hacerse más poderosa toda Latinoamérica en términos de sus economías, ¿cómo van a hacerlo? ¿Y con qué tecnologías se van a amarrar para promover ese crecimiento económico? Y lo que están alegando ahora es que con base en esta noción de movimientos no lineales, sino escalonados, y la gente que se atora, aunque la naturaleza se mueva no linealmente, nosotros nos movemos linealmente, porque estamos encerrados en esta tecnología. Esto nos pone en un gran riesgo y en una discapacidad para adaptarnos suficientemente rápido. Y esta noción de ética transparente, la ética de la transparencia, caray, los economistas no tenemos una ventaja competitiva en ética. Nosotros promovemos tratar de hacer que el pay económico o el pastel económico sea más grande, y de vez en cuando alegamos que hay algunos que tienen una participación demasiado grande del pastel, pero esa parte de ética no siempre es nuestro punto más fuerte. Entonces, esta es la noción de las existencias versus los flujos y quién es responsable de reducir estas dos cosas, ¿verdad? Esto nos trae a París, a París en diciembre pasado. Y de lo que se trató la cumbre de París fue tratar de sacar lo que podríamos llamar una promesa y una revisión. Para mí esto es interesante. Le he dedicado los últimos 10 años a la exploración de la noción de compromisos no monetarios a través de promesas, votos, juramentos, algo que no es muy económico. Pero para mí es muy económico esto porque todos los intercambios económicos tienen que ver con confianza. Todo tiene que ver con si confío en ti de que me vas a entregar los bienes. Tenemos un contrato y qué tal si estamos entregando bienes que no son del mercado. Cómo generar confianza para dar bienes que no son del mercado. He estado estudiando entonces la historia de las promesas, los juramentos, los votos a través de la historia para entender cómo se podía incorporar esto a las políticas medioambientales de manera significativa. Ahora, lo estaba yo haciendo simplemente porque me interesó, pero he aquí que eso es precisamente lo que sucedió en París y lo que está sucediendo en el planeta al mismo tiempo en todos lados. Discúlpenme. La idea es de que todo país se va a comprometer o va a prometer una meta y luego la van a revelar. La vamos a revisar. ¿Hay alguna penalidad? Bueno, podríamos amenazar con algunas sanciones de comercio, podríamos amenazar con algún bloqueo, pero en realidad la idea es que todas las naciones del mundo encuentren algo que puedan prometer, a lo que puedan comprometerse y puedan cumplir o entonces seguirlo. Entonces, las contribuciones determinadas nacionalmente pretendidas, este es un compromiso, entonces al hablar de este juego de la coordinación global. Este es un dispositivo de coordinación para que todo mundo prometa y revise y todo mundo podrá dar un paso atrás. Ahora es todo mundo, no nada más un grupo, no unos cuantos, todo mundo da un paso atrás y puedes escoger qué tan grande de ese paso hacia atrás alejándote, por ejemplo, de los combustibles. Algunos pueden dar un paso muy grande como Suecia y de nuevo, pues todo mundo va a decir gracias, pero somos solamente nueve millones de personas, pero tenemos que hacer que China y Estados Unidos y la India todos den su paso atrás. Ahora estamos hablando del 50% de las emisiones de carbono y si no puedes lograr que Estados Unidos y China den un paso atrás, Estados Unidos no va a dar un paso atrás hasta que China no den el paso atrás y China no va a dar su paso atrás hasta que Estados Unidos no den su paso atrás y ahí nos vamos. Entonces llegamos a un acuerdo antes de París que el presidente Obama y los chinos, el gobierno chino iban a darse de la mano y dar un paso juntos al mismo tiempo y cuando fuimos a París fue mucho más fácil para nosotros decir sí, hemos acordado prometer esto porque tenemos a los chinos de la mano aquí agarrados bien firmemente y van a dar el paso atrás junto con nosotros y eso para nosotros en la administración, todas las administraciones democráticas, republicanas el mayor problema, el tema más importante estamos de acuerdo para contribuir a la política de cambio climático es entender cómo involucrar a los chinos porque yo como se lo cuento a mis estudiantes normalmente le digo a mis alumnos mira piensen esto Wyoming es un estado muy aislado estamos ahí entre las montañas y decimos mira el gobierno chino podría mandar a 300 millones de personas para acá para que nos den a todos un abrazo podríamos tener a 300 millones de personas y podríamos abrazar a nuestro abrazador chino y como quiera habría de 6 a 700 millones de personas trabajando allá en China entonces todo Estados Unidos podría estar abrazándose con los chinos y habría como 700 millones de personas trabajando en China todavía haciendo algo entonces para nosotros que somos los de Wyoming como que se nos prende el foquito y dicen ah ya entendí no somos el centro del mundo no fíjate que no de hecho siento decepcionarte pero no 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 el mundo es muy grande y luego la elección de incentivos queremos fijar la cantidad de carbono poniendo un sistema de límites de topes y comercio o queremos poner un precio le podemos poner un impuesto al carbono los ambientalistas les encantan los límites y el comercio porque esto fija la cantidad y permite que todo el riesgo esté en la economía porque los precios se mueven varían a los negocios pues no les gustan los impuestos pero si tuvieran que aceptar un impuesto les gustaría aceptar un impuesto del carbono porque eso fija el límite de impuesto y entonces les permite tener variaciones en cantidades entonces la mayoría de los economistas que piensan en cambio climático para ganarse la vida todos los días pues esta noción de impuesto al carbono en lugar de una restricción en cantidad porque la restricción en cantidad implica alguna forma de monitoreo en todo el planeta el impuesto al carbono pues lo puede poner cada país a decisión propia entonces podría haber un impuesto o varios impuestos al carbono en los diferentes países pero bueno de nuevo introducir un impuesto no siempre es lo más popular en ninguna economía en ninguna situación es popular esto pero bueno tenemos pues un compromiso al precio común global y vamos a tratar de entender como país va a responder a la siguiente pregunta le vamos a poner un precio al carbono a tantos dólares por tonelada pero solamente si todo mundo también lo hace al mismo tiempo de nuevo es este juego de coordinación que todo mundo pasa adelante para poner un impuesto al carbono al mismo tiempo todo mundo en el planeta en todo todo el globo en todos los países cada persona del mundo va a pagar algo y esa X no puede ser cero tiene que ser algo puede ser poquito no tiene que ser grandote no tienes que doblar el precio de la gasolina como le hacen en Noruega por ejemplo o en Suecia puede ser poquito puede utilizarse para motivar a la gente pero el hecho es de que la mayoría de los impuestos verdes se utilizan para producir ingresos para otros proyectos pero no para cambiar el comportamiento pero idealmente quieres escoger un número en la X que cambie el comportamiento que no nada más genere ingresos para algún otro proyecto nos da un punto de enfoque un punto de focalización nos da la idea de que estamos reciclando los ingresos tomamos esos ingresos fiscales y los invertimos en tecnología verde también fija un fondo de precio verde dinero que se contribuye digamos de los países desarrollados se ponen un fondo que puede ayudar a subsidiar proyectos en las economías emergentes y también potencialmente evita que hablemos de geoingeniería realmente queremos llegar al punto en que vamos a estar lanzándole partículas a la atmósfera vamos a seguir esa ruta cañonazos de partículas a las nubes la economía de la ingeniería es increíble realmente eso de lo que estamos hablando en términos de adaptación al ir al extremo de tratar de utilizar la ingeniería para generar una una atmósfera planetaria diseñada por ingeniería ese es uno de nuestros sacros si no podemos encontrar el modo de dar un paso atrás de las emisiones o darle un paso adelante a los impuestos al carbono entonces nuestra siguiente solución es la geoingeniería pero la geoingeniería no funciona o no o simplemente no lo consideran igual que la que la generación de energía nuclear la energía nuclear es uno de los temas de los que no se habla en términos de cambio climático porque nadie quiere hablar de energía nuclear los franceses lo manejan y otros países manejan la energía nuclear los japoneses tuvieron sus altibajos con ella y en Estados Unidos yo no creo que hemos construido nada nuevo en ingeniería nuclear desde hace tres décadas pero la geoingeniería y la y la energía nuclear quedan descartadas como opciones y decidimos que no podemos hacer algo nosotros y dar estos pasos para adelante y para atrás se quedó todo el mundo en silencio que bruto bien entonces si traemos ahora al presidente Obama y pensamos en esto en términos de las promesas al prometer y revisar se puede decir insultarse y avergonzarse porque tú dices que vas a hacer algo y si no cumples con eso pues puedes tratar de como en en el patio de la escuela pues hacer que se sientan mal de que no le cumplieron a la meta que se habían propuesto el artículo 21 una vez que han traducido el protocolo de París en todos los lenguajes que se necesitan traducir creo que son 6 u 8 idiomas a partir de abril entonces la gente podrá firmarlo entonces más o menos en el día de la tierra van a introducir la habilidad para poder firmarse en el protocolo cada país firmalmente podrá firmar el protocolo de París creo que va a ser el 21 de abril y la idea es que van a tratar de conseguir que 55 países firmen de inmediato para que esté ya instalado entonces esto quiere decir que esto va a poder arraigarse con tal de que se consiga que 55 países firmen y todos los demás países tienen hasta el 2020 para firmarse no está tan mal no tan largo ya estamos en 2016 faltan 4 años para encontrar una estrategia con la cual puedas vivir para realmente apuntarte firmarte domésticamente en los Estados Unidos localmente pues digamos tenemos un Washington DC atorado en este momento con un presidente demócrata con un senado republicano con un congreso republicano y casi todo lo que está sucediendo en términos de cambio climático viene de la oficina ejecutiva el presidente está firmando decretos y decretos y decretos como el Clean Power Plan que el plan de energía limpia es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en las termoeléctricas por una tercera parte en 15 años tenemos acciones empotradas por estados todos los estados tienen un plan California es la que va liderando Wyoming no tiene un plan todavía yo creo que no debe de sorprendernos considerando que somos una colonia de combustibles fósiles para el resto de los Estados Unidos tenemos más carbón tenemos suficiente carbón para manejar toda la economía de los Estados Unidos por 300 o 400 años así que estamos bastante molestos con la idea de que no debemos utilizar combustibles fósiles porque no tenemos nada más aparte de tenerme a mí en ese estado y otras 400 mil personas tratando de decidir ¿y ahora qué vamos a hacer? bueno no estamos tan emocionados con esto ¿verdad? pero esencialmente todas estas acciones son para evitar la ratificación de los legisladores interacción con los con el Senado con la Cámara de Representantes porque así de atascadas están las cosas en Washington atorado todo y si vemos el clima político de los Estados Unidos pues caray este no se ve bueno no podía haber mayores diferencias entre la secretaria Clinton que cree que el cambio climático es real y que cree que es hecho por el hombre que cree que debemos de hacer algo y que tiene una propuesta lo mismo con Bernie Sanders su contrincante demócrata Ted Cruz nada para nada nada ni se va a molestar con ese tipo de cosas Kasich tal vez a lo mejor a lo mejor puede ser que la ciencia no haya decidido bien todavía pero cree que debemos de hacer algo pero no tiene propuestas rubio si es real vive en Miami caray digo si alguien le va a pegar le va a pegar a Miami si se sube el nivel del mar pues desaparece el hombre pero oye es real pero lo causamos nosotros acción no propuesta su gran amigo el gran amigo de México Donald Trump caray él no le preocupa tampoco para nada excepto la construcción del muro eso sí bueno mira sin comentarios mejor ah sí sí bueno y algunos de los otros candidatos que ya no están en la carrera pues Jeb Bush era más o menos el único que se acercaba él y Chris Christie ambos de ellos son gobernadores eran gobernadores en la costa y podían ver el daño potencial en fin entonces lo que Chris Christie dijo sí yo creo que la gente lo está haciendo pero no creo que sea una crisis así es como dejó el tal vez y quizá por eso ya no está en la carrera ya abandonó la carrera entonces qué sucede lo que sucede en noviembre obviamente va a ser una enorme diferencia en términos de lo que va a ser Estados Unidos con respecto a la política de cambio climático y lo que acordamos en esta promesa y revisión en fin y si Bernie Sanders el senador Sanders se vuelve presidente de los Estados Unidos pues vamos a tener una visión muy diferente con respecto al fracking de la que tenemos actualmente la visión de él es que hay que cancelarlo ya el fraqueo hidráulico que es un modo de extraer gas y petróleo su decisión es hay que abandonarlo punto se abandona y se acabó ya basta esto no nos está sirviendo no nos estamos moviendo en el sentido correcto dice él también yo creo que quiere deshacerse del telecán del NAFTA del tratado de libre comercio en Norteamérica pero esa es otra historia es bastante agresivito en sus políticas en tanto que la secretaria Clinton dice bueno pues está complicado esas son más o menos sus respuestas pues está complicado suena un poquito como si fuera economista bueno no es que un poco de esto depende el punto de vista republicano es de que no están contentos con que el presidente está sacándole la vuelta al congreso para imponer toda clase de decretos a través de decretos ejecutivos básicamente y por supuesto estas reglas están siendo cuestionadas o impugnadas en los tribunales con respecto a si se valen o no se valen pero bueno la cuestión es de si vamos a tomar un punto de vista económico deliberado o uno de emergencia y eso de verdad va a ser influenciado por la persona que gane las elecciones el próximo noviembre y lo que esto significa para la comunidad global son resultados increíblemente diferentes desde nuestra perspectiva dado que somos uno de los dos principales contribuyentes de emisiones de carbono al mundo si pensamos ahora en la economía climática o la economía del clima con frecuencia estamos pensando en transferir la riqueza de los ricos de hoy a los pobres o vulnerables del mañana eso es a lo que se reduce la compensación económica unos hacemos sacrificios hoy para poder ayudar potencialmente a aquellos que están más comprometidos a manejar sus economías bajo los sistemas que tienen que ver con el clima agricultura agricultura forestal cosas basadas en recursos naturales y a final de cuentas la pregunta de los economistas es si los ganadores ganan más de lo que pierden los perdedores y en este caso la generación de hoy haciendo sacrificios nosotros los perdedores en términos de que vamos a cambiar nuestro estilo de vida los ganadores serán nuestros hijos y niños que jamás vamos a conocer que están en países que nunca vamos a visitar eso es un gran tema ético para ustedes no decidir si puedes apretarte un poquito la cartera y el cinturón para poder ayudar a alguien en un país que nunca visitarás y que quizá no conoces y que va a tener hijos que nunca conocerás y no es una pregunta fácil y no es algo en lo que piensa uno todos los días pero en cierto sentido te estamos pidiendo que pienses en eso que des un paso atrás y decidas si puedes dar un paso atrás junto con todo mundo ahora para los economistas es la cuestión de cambiar precios versus cambiar corazones no estoy aquí para cambiarles el corazón ustedes son quienes son y como son y yo soy yo y soy como soy no vengo aquí a convencerte de que seas una persona más amable más generosa más dulce que camina a todos lados en lugar de usar su carro también estoy tratando de convencerte de que recicles todo y que regreses a no sé al lavadero al tallador para lavar la ropa no, no estoy hablando de eso ese no soy yo ese es alguien más alguien que no es economista porque tratar de cambiar el corazón y la mente de alguien requiere siglos digo eso caray es otro tipo de fe no mi trabajo es cambiar los precios para que cuando tú llegues y digas ah ay wow la gasolina está más cara de lo que costaba mejor me voy en bici ok en cierto sentido no te cambié de corazón nomás te cambié de opciones al cambiar los precios te di más opciones lo que los economistas están tratando de hacer ahora es tener el precio correcto digamos si yo digo hacer lo correcto en el momento correcto yo alegaría mejor tengamos los precios correctos que puede ser que sea lo correcto por cierto pero yo te dejo a ti ser y yo no estoy tratando de cambiarte a ti ni tu modo de pensar ni tu corazón ni nada así que no lo tomes personal si cambia un precio ok si te cambio el precio no es porque me caigas gordo simplemente te voy a dejar ser quien tú quieres ser yo cambio los precios para reflejar la verdadera escasez de nuestro medio ambiente con relación a nuestro entorno no ambiental quien paga bueno pues todos nosotros obviamente dado que este es el juego de coordinación más grande que jamás veremos en el planeta y yo creo que la gran pregunta las grandes preguntas las grandes interrogantes que son la gran diferencia en el pleito en todo esto es quien es responsable de lo que pasó en el pasado valga la redundancia las existencias de carbono es decir nosotros el mundo occidental las economías desarrolladas nosotros lo hicimos y nos hicimos ricos con ello nos enriquecimos versus quien será responsable del futuro es decir el flujo lo que entra y lo que sale y obviamente van a ser las economías emergentes los rusos los chinos los brasiles los indios no sé verdad ustedes saben y entonces hay esta tensión inherente de Estados Unidos que dice bueno pues eso fue entonces hablemos ahora de la aquí y ahora versus alguien diciendo si eso fue en aquel entonces pero caray tú eres responsable de todo lo que hiciste entonces ¿cuándo? ¿cuánto? con respecto a la riqueza o relativo a tu riqueza entonces yo me imagino que el mensaje que nos llevamos a casa que quisiera que ustedes se llevaran y rumiaran con respecto a todo esto y si se ponen su cachucha de economistas y dan un paso afuera de sus ideologías y si piensan en esto como seguro para el planeta totalmente tiene sentido invertir recursos para minimizar el riesgo que de que no podamos manejar las situaciones cuando nos toque una crisis y que no nos podamos adaptar entonces tiene sentido no importa en qué lado del pasillo te encuentres no importa cuál sea tu persuasión política todo mundo puede estar de acuerdo en que no queremos crear la posibilidad de que nos atoremos en un estado al cual no nos podamos adaptar y una vez que lo enmarcamos así entonces es más fácil que todo mundo decida vamos a dar un paso atrás muchísimas gracias por su atención y ahora y ahora queremos agradecer la presencia del doctor Omar Danilo Hernández que es el doctor en comunicación internacional por la universidad de Texas en Austin quien va a tener un breve diálogo con Jason Schoen en la espera de sus preguntas gracias bueno pues muchísimas gracias por su plática y por su presencia aquí en Monterrey tenemos una seria necesidad de que estos temas se discutan en la esfera pública así que de nuevo muchísimas gracias y yo quisiera ahora comenzar esta conversación este diálogo retomando su punto de vista sobre sobre la economía de entrega y la economía urgente la economía deliberada y la economía urgente en 1969 en River Burns en Franz Schumann hace 150 años tuvo una una planta energética en 1912 y dijo en el New York Times en 1916 hace 100 años exactamente que la energía solar era el modo de hacer las cosas y que los seres humanos iban a a a confiar en ella estamos viendo todo un siglo entonces tener todos esos elementos juntos que le diría usted a la gente que está preocupada de que que tal si nos encontramos con que no hay tiempo suficiente si tenemos ese marco de tiempo para cambios 100 años 50 años y no ha pasado mucho realmente no estamos realmente enfrentándonos a una enorme urgencia ya que en términos de tener que hacer más con respecto al cambio climático la respuesta fácil y directa es que sí sí deberíamos estar haciendo algo en este momento la parte más difícil no obstante es convencer a todo mundo cuando buena parte del potens de los el potencial de los daños está a 50 años como por ejemplo un río que se incendia por ejemplo en los Estados Unidos en Ohio cuando el famoso incendio del río pasamos casi todas nuestras leyes ambientales más o menos en esa misma época con una administración republicana y fue precisamente porque no podíamos ya sacarle la vuelta cuando un río se empieza a incendiar obviamente algo está mal y cuando todos los las águilas están muriendo algo está claramente mal tenemos que pasar las leyes de agua limpia de aire limpio de especies en peligro el superfondo todo eso ocurrió en ese mismo periodo de tiempo bajo alguien que no hubiéramos considerado ambientalista presidente Nixon hoy en día yo creo que acaban de anunciar esta mañana de que febrero había sido el mes más caluroso globalmente desde hace 200 años y si esta tendencia continuara si esto no es suficiente para captar la atención de las personas entonces no estoy seguro qué tipo de emergencia le va a llamar la atención a las personas corrimos una encuesta sobre la percepción de las personas del virus del ébola para tratar de averiguar qué tanto pensaban sobre los riesgos de la pandemia en comparación con riesgos de terrorismo y riesgos ambientales antes y después del susto del ébola y aún con algo tan inmediato como el ébola lo que vimos en la población estadounidense fue que casi no se movieron las percepciones en términos de cuál era el riesgo que estaban enfrentando verdaderamente entonces de hecho hacer que la gente procese esta información y elija decidir que este riesgo es más real de lo que se puede uno imaginar es algo que ha confundido al mundo desde hace siglos realmente nos sorprende hemos intentado con radon la gente no le tuvo mucho miedo a un gas invisible que causa cáncer tal vez exista tal vez no lo intentamos con los carcinógenos en los alimentos y lo intentamos con el humo del cigarro mi historia favorita en el Reino Unido donde dijeron el fumar mata en el paquete de los cigarrillos llega una señora me da por favor un cigarrillo de esa marca de que fumar mata digo es curioso pero es triste que es que riesgo se necesita un caray un río que se estaba incendiando fue suficiente para funcionar en los 70 pero que significa para el cambio climático en la actualidad que la gente realmente diga este riesgo es real eso caray yo quisiera tener una respuesta la bala mágica la bala mágica para ello nada más para saber que se necesita que que diría usted que la economía como ciencia misma que responsabilidad quizá podríamos asignarle al pensamiento de decisiones racionales donde reducimos el universo entero a pesos a pesos y centavos a dólares y centavos digo pero en cierto sentido no es eso estar un poquito detrás de esta enorme dificultad para hacer que la gente vea algo más allá de mi propia comodidad en pesos y centavos mira cuando yo comencé como economista allá en la escuela de graduados en los 80's la profesión estaba dominada por economistas que hacían toda clase de cálculos con pesos y centavos y había un conjunto de economistas ambientales que eran más como la cola tratándome la economía hacia una esfera mayor de tratar de que aceptaran la noción de que los factores no monetarios desempeñan un papel clave en todo esto y en el transcurso de toda mi carrera lo que he atestiguado es que la economía ambiental ha ido creciendo en términos de importancia al grado de que ahora casi todos los principales departamentos de economía en el planeta tienen un economista global y la mayoría de ellos están enfocados en temas de cambio climático actualmente pueden enfocarse en una perspectiva todavía más estrecha de cómo afecta a los mercados ver sus commodities que fuera del mercado pero la profesión como tal se ha transformado yo nunca pensé que iba a haber ese día pero ya llegó somos responsables de donde nos encontramos asumo parte de la responsabilidad pero no toda pero no toda usted no pensó que iba a haber a Sir Nichols Stern pues sí ese es como que el río se incendió muy bien otras preguntas que tengo por aquí relacionadas que voy a tratar de empaquetar en una sola pregunta tiene que ver con ganadería y deforestación para dar un lugar donde tener ganadería por supuesto esto nos lleva al tema del metano y qué hay con respecto a eso usted no mencionó eso específicamente sino que se enfocó mucho en emisiones de los motores de combustión interna pero el problema del metano qué tan grande es y la deforestación asociada con la ganadería eso es parte de lo que estamos viendo en términos de soluciones en París y eso es algo que está siendo considerado sí la parte del metano es más intensa en términos de las emisiones de gases de invernadero el metano está incluido dentro de ese grupo de gases de efecto invernadero y obviamente el movernos hacia tener más ganado y la deforestación eso ha duplicado el impacto de la reducción de las las emisiones de bióxido de carbono pero además reducir a los emisores de metano pero al mismo tiempo tenemos que decidir qué es lo que queremos comer y como yo les dije yo no estoy tratando de decirle a todo el mundo que se vuelva vegetariano no estoy tratando de cambiarte el corazón o la mente o el gusto caray digo decir ahora todo el mundo cambia a ser vegetariano aunque pudiera ser más sano la saludable para ti digo no lo sé nomás estoy diciendo yo no estoy tratando de cambiar eso mientras haya demanda para productos cárnicos pues va a haber demanda de deforestación y de ganadería ahora ¿cómo cambia eso? bueno si tú decides poner un impuesto al metano en la carne por ejemplo caray yo no quiero ser el político que le ponga impuesto a la carne y que ofrezca eso como una estrategia para que lo elijan ¿verdad? pero no no estoy en los Estados Unidos y probablemente tampoco en México se pueda pero tal vez en California pero tal vez no no lo sé sería sería mucho pedir pero en términos de de hecho atacar los riesgos potenciales propuestos por eso o planteados por eso caray esa es una opción ponerle un impuesto ¿verdad? bien gracias aquí hay otra pregunta que es así Monterrey cada vez está más y más contaminado yo no entiendo cómo el mundo va a lograr sus metas del protocolo de Cancún o el de París ahora si las grandes ciudades están empeorando y empeorando más y más en términos de la contaminación y la gente como que se acostumbra a vivir en ella ¿qué nos podría decir de esto de esta mentalidad urbana? bueno como cuate de un pueblito chiquito la única mentalidad pues yo seguiría el ejemplo de Santiago de Chile se percataron de que tenían todo un reto que era que en el las inversiones de aire que atrapan a la a la contaminación y hace que se enferme la gente y los niños decidieron hacer algo al respecto en ese valle y decidieron hacer algo costo económico costo efectivamente poniendo un sistema de topes e intercambio esta es la cantidad de contaminación diaria y mensual aquí están los permisos los entregaron y que la gente se los compren y los vendan hasta que le aprieten a lo que era los niveles aceptables de contaminación hacer eso en Monterrey no sé si sea factible hacerlo pero es una opción lo hemos hecho en los Estados Unidos para la reducción del plomo en la gasolina por ejemplo pusimos un sistema de permisos y lo fuimos intercambiando intercambiando y reduciendo la cantidad de plomo que se le puede poner a la gasolina hay modos de hacerlo para reducir el dolor de la transición de la situación actual a una situación diferente y generalmente esa transición no tiene que ser de la noche a la mañana sino que puede ser un patrón donde poco a poco vas buscando un objetivo y encuentras un modo costo efectivo de lograrlo y luego ya depende de todo mundo en Monterrey decidir que eso es lo que quieren bien con la gran mayoría por supuesto con respecto a esto de profundo y pocos o poco profundo y amplio la siguiente pregunta que viene de alguien dentro del público que dice o pregunta no cree usted que estos planes afectarán significativamente a la economía y la posibilidad de desarrollo en muchos países en todo el mundo si de nuevo no tendrías la ruta al desarrollo a tu disposición que ya utilizaron los países desarrollados es una pregunta justa el otro lado de la medalla es si necesitas seguir esa misma ruta o puedes dar un salto cuántico y brincarte en las viejas tecnologías y sustituirla con las nuevas tecnologías directamente y para los países en vías de desarrollo que tenían por ejemplo malos sistemas de comunicación dieron un salto cuántico con respecto a las líneas terrestres y pasaron directamente al inalámbrico y a lo celular en muchos lugares la cuestión de si puedes dar ese salto para brincarte cuánticamente a todos los combustibles fósiles y utilizar energías renovables yo creo que para mí el gran reto es sacar una batería si tú eres ingeniero por ahí quieres sacar la última batería que te permite almacenar energía solar eólica hidroeléctrica geotérmica y te permite almacenarla con una pérdida mínima y puedes hacerla costo efectivamente podrás quizá brincarte el paso de los combustibles fósiles pero hasta que no alguien invente esa batería pues la fuente y esencialmente quien tiene la energía va a ser difícil de hacer esa transición utilizando las tecnologías viejas digo me parece no soy un ingeniero energético pero al ver toda la literatura para tratar de entender donde está el cuello de botella para mí ese es la clave de todo la batería bien tal parece que ya se nos acabó el tiempo el tiempo es implacable y nos corta en cierto momento hay una gran cantidad de preguntas sobre la reducción de la biodiversidad que no sé si quieras comentar algo al respecto hay un par de preguntas al respecto de la biodiversidad y como estamos reduciendo la biodiversidad del planeta y esto está relacionado con la con las actividades causadas por el hombre en un minutito porque ya se nos acabó el tiempo sí un minuto para resolver la biodiversidad con dos minutos tal vez pero un minuto es muy poquito bueno realmente se reduce en mi mente se reduce a los servicios de los ecosistemas las especies que están en peligro de extinción en vías de extinción están el 80% en terrenos privados hay una hay una tensión inherente entre desarrollo y conservación y realmente se reduce a poder proteger al bien público que está en manos privadas permitiendo a la gente que tiene las manos privadas que tenga su capital protegido permitiendo que sean los mayordomos cuando piensen que hay buena mayordomía y que se permita mantener su privacidad y mientras los gobiernos puedan trabajar con la gente y con los dueños de los terrenos para mantener esas tres cosas yo creo que tenemos una mejor probabilidad pero una vez que empiezas a eliminar esas tres cosas entre los terratenientes privados pues entonces empiezan las revoluciones entre los terrenoscientes terratenientes que empiezan a surgir por todos lados en el oeste de los Estados Unidos y en algunas otras partes del planeta de nuevo la solución es económica en lugar de tratar de cambiar corazones que queremos salvar a todas las criaturas vivientes del planeta pero a mis ojos en mi mente tal vez podríamos cambiar los corazones en el transcurso del siglo pero no tenemos tanto tiempo hay que cambiar entonces los precios muy bien hay que cambiar los precios entonces bien muchísimas gracias vamos a darle un aplauso de agradecimiento gracias